Hola hermano, aquí estamos robando un video clip con mi José Manuel y el Jeremy. Señala tu Jeremy. No te quedes como un muerto Jeremy. Aquí estamos robando el video. Yo lo estamos poniendo, mira. ¡El trailer! Entero, entero. ¡Bravo al José Miguel! ¡Mira este! ¡Josem Manuel! Ya está, ya está.